Ser feliz y compartir mi canción, mi voz, tu voz, el cielo, el mar, mi corazón, ser feliz y vivir, vivir sin miedo. Cuando vengo a ser feliz, solo eso pido ser feliz y compartir mi canción, mi voz, tu voz, el cielo, el mar, mi corazón, ser feliz y vivir sin miedo. Muy bien, recibimos a Monseñor Gustavo Carrara, el exobispo auxiliar de Buenos Aires, para conversar acerca de la integración de los barrios populares en esto que se llama Mesa Habitat Renabab, dentro de la estructura de Cáritas, donde se han implementado diversos proyectos que tienen el objetivo de la integración y también de la promoción humana. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nelson, gracias por tener este espacio para compartir con vos y con la audiencia. ¿Podemos empezar con esto de cómo definimos barrios populares? Hay una definición que hace el Estado para brindar esa ayuda, pero también eclesialmente me imagino que hay una decisión, ¿no? También de definir cómo se organizan estos trabajos. Bueno, hagamos un poquito de historia cercana, que es esto del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Si uno pensaba, bueno, cuántos barrios populares, cuántas villas hay en la Argentina, uno decía, bueno, por ahí pensaba, si exagero digo mil. Bueno, en el 2016 se hizo un registro nacional de barrios populares y el registro dio un número de 4.416 villas o barrios populares en toda la Argentina. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 52 en el registro y en la Provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Conurbano, tenemos cerca de 1.800 barrios populares. Entonces, ¿a qué se define como barrio popular? ¿Cómo lo define el Estado? Lo define aquel barrio compuesto de un mínimo de 8 familias, ¿sí? Es un barrio pequeñito, a barrios realmente grandes que pueden tener 15.000 familias, ¿no? Como puede ser, no sé, la Villa Itatí en Quilmes, o la Villa del Bajo Flores, o la Villa 21-24, por ejemplo, ¿no? O la Villa de Retiro. Después otras situaciones que la tenencia de la tierra es precaria, ¿sí? Y también está en muchos casos la ausencia de esos servicios básicos como para vivir con dignidad, ¿no? En muchos casos la falta de agua potable o la poca presión de agua. Puede ser la falta de electricidad segura, o sea, situaciones de riesgo eléctrico que provocan, por ejemplo, incendios. Bueno, la no accesibilidad a cloacas, la no cercanía de la ambulancia o de un centro de salud. También en muchos casos la pandemia ha mostrado ahora, además de esas situaciones, también la falta de conectividad para que los chicos puedan de algún modo seguir las clases. Bueno, es un poco esa la definición que se da un poco desde el Estado, ¿no? Este Registro Nacional de Barrios Populares lo llevó a cabo una iniciativa de los movimientos populares. Fue un poco el motor de ello. Pero con un acompañamiento muy cercano y con el aval de Cáritas Argentina, ¿sí? Y también con otras organizaciones como, por ejemplo, Techo para mi País, Un Techo para mi País. Se registraron esos barrios. A muchos de los vecinos y vecinas se les dio un certificado de vivienda, como un reconocimiento que ahí vivía y que era su vivienda. Y bueno, eso es lo que después produjo la posibilidad de tratar de elaborar una ley, la Ley de Integración Socio-Urbana de Barrios Populares, que también se terminó votando por unanimidad en las dos cámaras, o sea, en diputados y senadores. Entonces, si mal no recuerdo, en el 2019. Y ahora se le adjudica, bueno, porque toda ley también para materializarla es necesario un presupuesto, es necesario fondos. Y durante esta gestión se aplicó fondos a partir de lo que se llama el impuesto país, ¿no? El impuesto país se destina a varias acciones, pero una de ellas es la integración de los barrios populares. Todo eso está a cargo hoy de la Secretaría de Integración Socio-Urbana, que pertenece hoy al Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación, Desarrollo Social de la Nación. Y la titular de este lugar, de esta secretaría, es Fernanda Miño, que es una vecina que vive en la Villa La Cava, ahí en San Isidro, ¿no? Que así conoce, en carne propia, en la vivencia de su familia, también lo que es vivir en un barrio popular, las necesidades concretas que hay. Eso es un poco el marco. Y Caritas participa de esa mesa, en muchos casos con Techo para mi país, con los movimientos populares, participa de esa mesa RENAVAP, pero también tiene su mesa propia como para ir motorizando como acciones desde la iglesia, ¿no? Esta mesa propia, ¿cómo está compuesta? Bueno, está compuesta, digamos, por personas que participan en Caritas Argentina, distintos miembros, también algunos vecinos y también integrantes de Caritas Diosesanas, como puede ser Caritas Quilmes o Caritas Merlo Moreno, que tienen, bueno, también varios, varios populares en concreto. Es como una mesa que, de alguna manera, busca también llevar a cada una de las diócesis y a las Caritas Diosesanas a reflexionar y a mirar como de frente esta realidad de los barrios populares, ¿no? Donde viven millones de personas, donde estamos afrontando, por así decirlo, el núcleo duro de la pobreza y la exclusión en la Argentina. Y también casi la mitad de sus habitantes son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que necesitan primeras oportunidades en concreto. Sí, quisiera profundizar un poco sobre las redes de acción de la mesa y demás. Muchas veces en el programa hablamos con el Observatorio de la UCA Social de la UCA y en distintos ámbitos, en diñez, trabajo, la situación psicoafectiva, el contexto que se da a partir de los datos, ¿no? Y siempre se queda en la charla que vamos teniendo, qué modelos o qué imaginarios de país tenemos, ¿no? Como que todo responde a una cuestión estructural, pero que es posible partiendo de la base de qué país soñamos. Entonces, un poco como acercarte a esta pregunta, ¿desde dónde pensamos como iglesia nuestro país, nuestras opciones por los pobres seguramente también? Pero cómo imaginamos esa promoción humana, esa integración, no sé cómo decirlo. A veces me cuesta hablar solo de barrios populares sin pensar en el conjunto de un país que necesita en esas bases la solidaridad, el respeto. Bueno, yo creo que realmente hay que empezar desde la periferia al centro, ¿no? Me parece que es el camino que nos marca Jesús, ¿no? Jesús empezó su misión desde los pobres y con los pobres hacia todos, ¿no? Pero si como país buscamos preocuparnos por los últimos, verdaderamente nos vamos a estar ocupando realmente de todos, ¿no? Y acá el concepto de integración sociosurbana es decidor, es importante, ¿no? Yo te diría, en un recorrido también histórico y un poco ya más hacia atrás, cómo se miran los barrios populares, ¿no? Y bueno, al comienzo, como se da esa tenencia precaria de la tierra, muchas veces el abordaje era erradicar estos barrios, ¿no? Están en tierra que no les pertenecen, y bueno, hay que sacarlos, hay que expulsarlos, hay que erradicarlos, ¿no? Y se dio esa ley de erradicación de las villas en la época de la dictadura y se materializó y de hecho, mirando villas porteñas, se las numeró para erradicar, ¿no? 1, 11, 14, 21, 24, 15, 6, 3 numeradas despersonalizadas para erradicarlas. Y hubo una erradicación que se materializó de modo violento, ¿no? Muchas veces se tiraba a las casas y se ponía a la gente sobre los camiones, se los llevaba al Gran Buenos Aires. En algunos casos hasta se los tiraba al Gran Buenos Aires así, literalmente, ¿no? Como pensando que así ya estaba solucionado el tema, ¿no? Sacar de la vista y ya la realidad de la pobreza no existe, ¿no? El padre Carlos Mujica lo que decía, lo que hay que erradicar es la miseria y es la pobreza, ¿no? Después se avanzó en el concepto, y hay un concepto que es el que más presente está, que es el concepto de urbanizar o el concepto de reurbanizar. Esto es lo que la ciudad le puede dar a los barrios populares, ¿no? Y sí, evidentemente que la ciudad le puede dar mucho, ¿no? En estos servicios que habíamos señalado antes, ¿no? Que los barrios populares, bueno, tengan agua potable, ¿no? La pandemia desnudó muchas desigualdades. Nosotros decíamos, para prevenir el COVID-19, es necesario lavarse las manos con agua y jabón, es mejor incluso que hacerlo con alcohol. Pero bueno, hay muchos barrios populares en la Argentina que no tienen esa fácil accesibilidad al agua potable, a agua buena, ¿no? Y como decía el doctor Carrillo en su momento, el agua es salud, ¿no? El agua es salud, ¿no? Más allá de ahora para, de alguna manera, no contagiarnos de COVID-19. El agua es salud, ¿no? Y entonces que los barrios tengan esos servicios de agua potable, de electricidad segura, accesibilidad a los servicios básicos de salud, es necesario, es imprescindible. Ahora bien, nosotros, los sacerdotes para las villas de emergencia, en el 2007, acuñamos un término nuevo, que es el término de integración urbana, que lo sacamos en realidad de la constitución de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A veces uno utiliza como recurso poner un término nuevo para llevar el pensamiento o para expresar el pensamiento acerca de cosas que no se están teniendo muy en cuenta, muy presentes, ¿no? Integración urbana para nosotros es el respeto del otro en cuanto a otro, ¿no? En su idiosincrasia, en su cosmovisión de la vida. Cuando uno aborda un barrio popular, por lo general se encuentra con una cultura, ¿no? Que es la cultura popular latinoamericana, ¿no? Como toda cultura, tiene sus valores y sus disvalores, ¿no? Cultura, me gusta una definición que leí una vez, viene de agricultura, ¿no? Aquello que da crecimiento a la vida de un pueblo, ¿no? Y también hay una definición linda del primer equipo de curas para las villas, que decía algo así, ¿no? Que cultura es todo lo que en un pueblo las mujeres y los hombres realizan para escaparle a la muerte, optando por la vida y por la libertad, ¿no? Entonces, muchos vecinos y vecinas han llegado a los barrios populares en una especie, diríamos, de autodestierro, ¿no? Porque en los lugares de origen no tenían como para trabajar y llevar el pan de cada día a la mesa, no tenían un espacio para cuidar la salud y cuando falta la salud, falta todo. No tenían un espacio para brindarle educación a sus hijos y esa mentalidad de que los hijos reciban cosas más que los papás y sobre todo educación, es algo que la gente lo tiene presente. Bueno, muchas veces se encuentran en los cordones de las grandes ciudades y esos sueños no se pueden materializar, ¿no? Pero se juegan en ese buscar la vida y la libertad para las familias, se juegan una serie de valores que son dignos de ser respetados, reconocidos y también de integrados al todo de una sociedad, ¿no? No dejarlos al margen. Ahora bien, una serie de valores humanos y cristianos, ¿no? Por ejemplo, comento un hecho que me conmovió esta semana de los vendedores ambulantes de Liniers, que muchos de ellos viven en barrios populares, murió en una pieza de alquiler uno de sus conocidos, no tenía familia y ellos quisieron darle sepultura, hicieron una colecta, se ocuparon de darle sepultura, de ponerle un nombre en su plaquita allí en el cementerio. Hay valores de acompañamiento de situaciones difíciles que van más allá de lo que uno a veces puede mirar en otros contextos, ¿no? Hacerse cargo solidariamente de distintas situaciones. También evidentemente hay valores cristianos que se juegan en la vivencia de la fe a través de lo que llamamos la piedad popular, ¿no? La piedad popular con un gran potencial de santidad, como diría Francisco, la santidad de la puerta al lado, la santidad de la vivencia escondida de las bienaventuranzas, y con un gran potencial de justicia social, o sea, de hacerse cargo del dolor de los demás, y muchas veces generando lo que también Francisco llama en laudato si, experiencias o espacios de salvación comunitaria, ¿no? Donde, por ejemplo, en torno a un comedor popular, las mujeres se juntan, son como la columna vertebral de ese espacio, y no se ocupan solo de darle de comer a sus hijos, sino que piensan también en los hijos del pasillo, de la manzana, y cuando la situación mejora, por ahí generan allí un espacio de una jugoteca, o bien pueden generar un espacio de un jardín comunitario, o incluso corren más las fronteras en esa misericordia que busca acompañar el dolor, y se hacen cargo de chicos o chicas que están en calle y en consumo, y pueden articular un programa de intervención, ¿no? Estoy reflexionando sobre vivencias concretas, ¿no? Entonces, el sacerdote cuando se acerca, o un equipo de pastoral se acerca, y se pregunta cómo hablarle al pobre que sufre de Dios, en esa situación de sufrimiento tan hondo, cómo hablar de Dios, muchas veces uno descubre que son los pequeños, los pobres, los que nos hablan de Dios a nosotros. Y muchas veces cuando uno dice, bueno, qué acción de promoción para sacar a la gente adelante puedo hacer en tal barrio, cuando uno aborda un barrio popular y tiene una mirada de aprender, tiene el deseo de escuchar, muchas veces se encuentra con estos espacios de salvación comunitaria, con los cuales no hay que competir, ni hay que buscar reemplazar, sino todo lo contrario, potenciar su trabajo y potenciarse de ese trabajo. Entonces, integración bajo lo que el Papa dice, ¿no? La cultura del encuentro. Aquí se encuentra, en la Ciudad de Buenos Aires en concreto, la cultura urbana, cosmopolita, con la cultura popular latinoamericana de los barrios y hay que trabajar por la cultura del encuentro, ¿no? Donde nos sentamos en la misma mesa, como estamos acá, vos sos valioso, yo soy valioso, no soy más que vos, vos más que yo, cada uno estamos llamados a aportar en ese encuentro y amando lo propio de uno, abrirse, aprender también del otro, de la otra, ¿no? Y de las comunidades. O sea, el concepto de integración busca decir, de alguna manera, los vecinos y vecinas de los barrios populares ya están aportando mucho y potencialmente pueden aportar mucho más, ¿no? Dice Francisco en Evangelii Gaudium, si mal no recuerdo, en el 210, qué hermosas las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes haciendo de esa integración un factor de desarrollo para esa misma ciudad, ¿no? Es un poco lo que está detrás del concepto. Y cómo fue evolucionando y después, bueno, se tomó, es un aporte de la Iglesia que se tomó para la discusión pública en concreto. Excelente. Me dejás pensando muchas cosas que quiero seguir conversando con vos. Vamos a escuchar un poco de música, si te parece, Toto, para poder profundizar en alguno de estos conceptos y hablar un poco de la acción también de la mesa en estos barrios populares. Imagino el momento de partir Se me cierra la garganta Y me muero por pedir Que me mires a los ojos Que me digas sin decir Que lo malo fue tan bueno Que podrías repetir Una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar Una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar Cada vez que tengo frío Por las noches sin dormir Como siempre en tu cabeza Hay palabras para mí Que me guían cuando sueño Que no me deja mentir Que lo malo fue tan bueno Que podrías repetir Una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar Una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar Como no decirte lo Ignorar lo que nos pasa Como no pensar en vos Cuando estoy lejos de casa Y que me digan Si no Vale la pena Arriesgar Todo el silencio Del mar Por tus abrazos Mi amor Cada vez que me imagino El momento de partir Se me cierra la garganta Y me muero por pedir Que me mires a los ojos Y me digas sin decir Que lo malo fue tan bueno Que podrías repetir Una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar Una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar Y hacerme brillar Un secreto Un secreto mal guardado Lo que el viento nos dejó Me lo llevo a todos lados Y que me digan Y que me digan Si no Vale la pena Arriesgar Todo el silencio Del mar Por tus abrazos Mi amor Vale la pena Por tus abrazos Mi amor Por tus abrazos Mi amor Lo que el viento Lo que el viento Solo Mi amor Gente sola en la calle, en Buenos Aires, mi amor Gente durmiendo sola, entre las calles, bajo el sol Es tan corto este viaje, mi Buenos Aires, ¿quién sos? Gente sola en la calle Gente sola en el viaje, en Puebladón y libertad Gente buscando comida, sola en el mundo, mucho más que vos Gente sola en la calle, es imposible así, mi amor Gente que está súper sola, que necesita tu amor En invierno y en verano Gente que vive en el dolor Cuando cortiza a su lado, su felicidad, sos por Hay un mundo salvaje, que vive allá afuera, bajo este sol Gente, gente vibrante, que traiga comida, que tiran de un camión Mientras el mundo da vueltas, girando y girando, bajo este sol Gente sola en la calle Amanece en la calle, que nos abraza, corazón Plumas en Buenos Aires, gira, gira, gira alrededor del sol En el parque les ama Y en recoleta amor Continuamos conversando con Monseñor Gustavo Carrara Acerca de la integración de los barrios populares y la actividad de acción y de reflexión que también propone la mesa de Habitat Renavap En este sentido, padre, ¿cómo están trabajando ahora en la actualidad? Bueno, yo te diría que lo primero que estamos haciendo y que es muy importante Es el diálogo entre Caritas Argentina y las Caritas Diosesanas Para que entre todos logremos visibilizar la realidad de los barrios populares Los barrios populares existen Hay millones de personas que viven en esos barrios Y como iglesia, también la iglesia vive en esos barrios Porque vive en esos bautizados que están allí Que llevan adelante su fe Que obra por el amor a través de la vida popular Generando espacios, como decíamos, o experiencias de salvación comunitaria Y por consiguiente hay que visibilizarlos en primera instancia En segunda instancia también buscamos poner en diálogo a esas comunidades Por ahí con programas muy concretos que tiene por ahí el gobierno nacional O los gobiernos provinciales, o los gobiernos municipales Como articular que esas políticas públicas tengan un real impacto en esos barrios populares También por consiguiente como hacer que muchas veces Instancias del gobierno que pueden bajar a un barrio popular de modo desarticulado Bueno, se articulen mejor y tengan un impacto en la vida de esa comunidad, ¿no? Y también, bueno, muchas veces las políticas públicas necesariamente en un punto Bajan todas medias iguales, como enlatadas diríamos Pero la mesa del RENAPA busca que esas políticas públicas Entren en diálogo con un territorio concreto Con una comunidad concreta y que pueda ver las necesarias adaptaciones, ¿no? Y también confiando que muchas veces estas comunidades Esas comunidades que generan experiencias de salvación comunitaria También muestran caminos de salida a esas situaciones difíciles que están atravesando Muchas veces se sabe cuál es la salida, cuál es el camino, hay propuestas concretas Y a veces esas propuestas concretas no son lo suficientemente escuchadas, valoradas y tenidas en cuenta, ¿no? Por eso para mí es decidor, es valioso que Fernanda Miño, por ejemplo Que vive en un barrio popular, hoy esté ocupando un cargo de responsabilidad importante en la política pública Porque también tiene otra mirada, ¿no? La mirada de vivir y de haber vivido desde muy pequeña en los barrios populares, ¿verdad? Entonces la mesa también busca que iniciativas pastorales que lleva adelante Caritas Argentina También, bueno, tengan impacto o empiecen a hacer pie en los barrios populares, ¿no? Y hacer una lectura del barrio popular, ¿no? ¿Qué es lo que le está faltando? ¿Qué está necesitando, no? Por ahí un barrio popular que tiene 1.200 familias Y que tiene situación de problemáticas de adicciones entre los jóvenes de esos barrios No debiera dejar de tener un centro barrial, ¿no? De la familia grande del hogar de Cristo, que está en el ámbito también de Caritas Argentina, ¿no? Bueno, leer el barrio y después llevar una propuesta pastoral tan concreta, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros llegamos con un centro barrial a un barrio Tendremos que decir, como decía don Bosco, que llegamos tarde No porque no se puedan hacer muchas cosas y bellísimas propuestas Sino porque hay una historia de sufrimiento y de dolor que atravesaron esos adolescentes o jóvenes Que no deberían haber atravesado, ¿no? Porque cuando uno ve a alguien que está consumiendo una sustancia Se puede detener en esa sustancia Ya sea alcohol, ya sea marihuana, ya sea lo que llamamos paco Pero si miramos más en profundidad, descubrimos que hay algún hecho traumático Que hizo que ese chico, ese muchacho, deje la escuela en tercer grado O bien esa chica esté en calle embarazada y con tuberculosis Si miramos más allá de ese rostro tan concreto de la exclusión Un poco más profundamente, vemos una orfandad de vínculos, de amor, de familia Por eso los centros barriales son el rostro de la iglesia en un barrio popular El rostro de la iglesia familia Que busca ser cercana, que busca ser misericordiosa Que busca tener ternura y que busca recibir esa vida como esa vida viene E ir generando dispositivos para acompañar mejor esa vida amenazada Ahora, como decía, llegamos tarde Porque hay que evitar ese sufrimiento y ese dolor Y por eso podemos articular con otras presencias Que también se nuclean en torno a Caritas Argentina Como por ejemplo la unión de clubes parroquiales Con esta propuesta de los clubes en los barrios Que no es descubrir la pólvora Por ejemplo el padre Lorenzo Massa lo hizo en su momento Tiene un espíritu muy de Don Bosco Llegar antes lo que Francisco el Papa diría Primerear, llegar antes Con una propuesta preventiva Frente a las tres C negativas Calle, cárcel o cementerio A la que están expuestas muchos jóvenes de los barrios populares Nuestra propuesta tiene que ser una propuesta positiva De capilla, colegio y club La capilla como familia extendida El colegio o la escuela Bajo esa impronta de fortalecer los vínculos Diría Don Bosco, no pierdas el patio O sea, no pierdas los vínculos Sobre todo con los adolescentes Fortalecelos desde el mundo adulto Escucha mucho Si escucháramos más a los adolescentes y jóvenes Realmente los niveles de violencia bajarían mucho Y también encontraríamos llave Para entrar a muchos de los problemas que hoy ellos atraviesan Y después la propuesta del club Que busca llegar a más territorio Que busca una mayor franja horaria Y que busca una propuesta Que abarque lo deportivo Que puede ser el fútbol El hockey El handball En los espacios que pueda haber Natación, natación Taekwondo, boxeo También la propuesta cultural Donde muchas veces Se busca que los niños y adolescentes No pierdan Lo recibido de los mayores Por eso También eso se cuida A través de enseñar las danzas típicas El folclore argentino Las danzas afroperuanas El folclore en sus distintas manifestaciones Tan rica de la comunidad de Bolivia Las danzas paraguayas Pero también el teatro La murga Las orquestas infantiles O escuelas de música Y también la dimensión Más educativa Como desde un club Se fortalece la escuela Y se dice Bueno Vamos a hacer una red De apoyos escolares Que de alguna manera Fortalezca Que los chicos Que vienen al club Perseveren en la escuela Y mejoren Allí Y después Esa propuesta También más social Que puede tener el club De hacer algunas campañas En algún caso De salud visual En otro caso Del tema odontológico En otro caso De talla y peso Depende de la zona ¿No? Y también Un espacio de real Encuentro e inclusión Para las personas Que tienen alguna capacidad Diferente O alguna discapacidad Donde por ahí Se nuclea a las madres Que nosotros sabemos Que en los barrios populares Los índices De discapacidad Son mayores Que en otros barrios ¿No? Entonces Qué lindo es Cuando las madres Se encuentran En el ámbito Por ejemplo Del club Y salen ellas A buscar En el barrio popular A otras mamás Que están solitas Acompañando a un hijo Con esa dificultad Y bueno Y es acompañada En una comunidad Este Más grande ¿No? Así También Nuestra preocupación Tiene que ser Una preocupación También por acompañar La religiosidad De nuestro pueblo ¿No? Caritas también Se debe ocupar De ello Por eso Una caritas Diocesana Que lee De alguna manera Y se acerca A un barrio popular Debe estar atenta Si hay ermitas Que son lugares De encuentro Para celebrar La fe Si en ese barrio Hay una capilla También O no la hay También Si La diócesis Está llegando Con algo tan sagrado Y que quiere Tanto nuestro pueblo Como es el bautismo Si no lo hace Ese anuncio Ese anuncio Tan sencillo Tiene una consecuencia Inmediata En lo que es La preocupación Por el otro Y el fortalecer Y animar Una vida En comunidad ¿No? Que celebre una fe Que actúe Por el amor Que anuncie A Jesús Con tonada De misericordia O sea Con gestos Concretos De misericordia Esa dimensión También la tiene Que tener Caritas Tiene que tener Esa mirada ¿No? Porque a veces En la iglesia Separamos tanto Las áreas Que después nadie Las une Y eso va En detrimento De la atención Del pueblo Fiel de Dios ¿No? Bueno De eso también De alguna manera Se ocupa O debiera Ocuparse Esta mesa Renavá De Caritas ¿No? Interesantísimo Porque se van Van como cayendo Las temáticas De las que hablamos Las preguntas Y esto viene A colación De lo que vos Estabas diciendo Con una presencia De la iglesia De tantos años Otra vez de Caritas O de los hogares De Cristo Que también Que es nacional Que tiene historia Que conoce Los barrios Que han pasado Muchísimas situaciones Complejas Hace muy poco Los incendios En Esquel Donde por ahí Caritas organiza Y articula Con otras organizaciones Y con el prestigio De la historia Que tiene Termina siendo Como una validez A la ayuda Y demás ¿Cómo se articula Con otros Vos hablabas De distintos programas O líneas Del Estado Y hay muchas veces Que no es solo Que la iglesia Está accionando En eso Sino que se organiza Con otras Con otras organizaciones ¿Cómo es ese trabajo? Bueno Esta mesa También dialoga Profundamente Y tiene que Profundizar Ese diálogo Con los movimientos Populares ¿No? Hay textos Muy lindos Del Papa Francisco A los movimientos Populares Porque los ha recibido Él en el Vaticano A nivel mundial ¿Verdad? O los ha visitado En algún lugar Hay un discurso Emblemático En Santa Cruz De la Sierra En Bolivia Del 9 de julio Del 2015 ¿No? Donde retoma Temas Del primer encuentro Que se hizo En el Vaticano En noviembre Del 2014 Pero también Bueno Ha tenido Otros encuentros Y ha enviado Textos O cartas Como la de la Pascua Del 2020 Del año pasado ¿No? Pero hay una Columna vertebral Que de alguna manera Explicitan Los Los movimientos Populares ¿No? Ellos de alguna manera Traen al corazón De la Iglesia Esta preocupación Que tienen Los más pequeños Y pobres Por Por vivir bien ¿Y en qué Se expresaría Este vivir bien? ¿En qué deseo? ¿En qué sueño? ¿En qué anhelo? Lo que el Papa Identificó De alguna manera Recogió De esos encuentros Y lo devolvió Es esto De tierra Techo Trabajo ¿No? Es ese anhelo De Una tierra Para trabajar Para construir Un techo Para cuidar Una familia Para Para que una familia Pueda ser feliz Pueda Vivir con dignidad ¿Eh? Porque Nosotros sabemos Que Dios Creó Este mundo Para que todos Y todas Disfrutemos de él ¿No? Anhelamos La vida feliz Del cielo Hacia allí Caminamos Pero Dios Quiere que vivamos Bien en esta En esta tierra ¿No? Y quiere que la fe De alguna manera Genere historia Y eso Desde la encarnación De su hijo ¿No? La palabra Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y transformó La historia En historia De salvación Por eso La fe Nuestra Tiene que tener Mordiente En la historia Y dejarle Y dejarle A nuestros hijos Y nietos Un mundo mejor De como lo hemos Recibido nosotros Y en este caso Este mundo Debe tener Tierra, techo Y trabajo Para todos ¿No? Hay algunos sueños De algunos que dicen Bueno, vamos a hacer Una colonia En Marte No sé si han leído Alguna vez Alguna noticia Iniciativas Iniciativas Más Menos Interesantes Pero cuántos Podríamos hacer Una colonia En Marte Lo que hoy tenemos En realidad Es Nuestra casa común Sobre la cual Francisco Nos invita A reflexionar En laudato si ¿No? Y esa casa común La tenemos Que cuidar Es nuestro tesoro Es nuestra responsabilidad Y también tenemos Una responsabilidad Para las generaciones Que nos precedan ¿No? Bueno Eso es un poquito Lo que Por ahí Yo quisiera Señalar ¿No? En esa relación Entre la mesa Renabab Con Con los movimientos Populares ¿No? Gustavo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Nos quedaríamos hablando Mucho tiempo más De hecho no me di cuenta A la hora Pero Este Es importantísimo Este trabajo Vamos a A continuar En esta Serie de conversatorios Recorriendo las distintas diócesis Lo que se hace Quizás Desde la voz De aquellos Que están En el territorio Y Y también Con la Con esta mirada Tan federal Que nos Nos enriquece Por todos lados Muchísimas gracias Padre Bueno Muchas gracias A vos Y bueno Como dice acá El cartel Que tenés Dios vive En la ciudad Queremos hacer juntos El camino Ciertamente Dios vive En los barrios Populares De la argentina Y bueno Queremos hacer Un camino Juntos ¿No? Donde Todos podamos Aportar Esa belleza Que Dios Ha sembrado En nuestros Corazones Podamos llevar Adelante Esa misión Que cada uno Tenemos Esa misión Que también Es un Modo de santidad Que Dios quiere Para cada uno De nosotros No solo Una santidad Personal Sino también Una misión Que entra en relación Con otras misiones Estamos hablando Entonces También De una Santidad Comunitaria Que queremos Vivir en la ciudad Y en los barrios Populares De todo el país Muchas gracias Hasta aquí Radio María Presente